El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia Hola, soy la doctora Magaly Cruz Vargas, especialista en periodoncia. Los invito a ver la siguiente ponencia que habla de Emdogain en regeneración tisular. Sean todos bienvenidos. www.inteligenciadental.com Héctor, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí este día escuchando esta presentación y esta conferencia virtual para ustedes. Pues los saludo nuevamente a Rocío Callejas de Strauman, México. Voy a presentar brevemente a la doctora Magali. La doctora Magali Cruz Vargas es egresada de la Escuela Militar de Odontología en la generación 94-99. También es egresada de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad en la generación 2002-2004 como especialista en periodoncia. Tiene un diplomado de implantología quirúrgica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en el Campus Zacatlán, generación 2007-2008. Es adscrita en este momento al Hospital Central Militar como especialista en periodoncia y tiene su práctica privada en odontología verde. Pues Magali, te damos la bienvenida a esta conferencia virtual el día de hoy. Espero que te sientas cómoda. Te introducimos en este día y esperemos que sea la primera de muchas veces que nos puedas acompañar. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Gracias Magali. Mi consulta privada la ejerzo en Odontología Verde en donde pueden contactarme y encontrarme además de algunos otros especialistas. Pongo a sus órdenes mi correo electrónico y mi número telefónico celular. Y bueno, pues para entrar de lleno con nuestro tema es importante recordar que dentro de nuestra patología periodontal pues tenemos biopelículas y placa bacteriana las cuales vamos a estar siempre o en constante remoción. Todas las superficies del cuerpo se encuentran expuestas a la colonización de microorganismos, colonización armónica en la mayoría de las superficies, de los tejidos, excepto en las superficies dentales. Tejidos calcificados como son los órganos dentales desprovistos de un proceso de descamación en donde de no ser por una remoción mecánica estas biopelículas y placa bacteriana permanecen sobre estas superficies y que al estar en contacto con el tejido gingival o con el tejido periodontal pues van a iniciar un proceso metabólico que va a dar inicio con un proceso inflamatorio y esta biopelícula que en un principio se sedimenta sobre las superficies dentales va a estar dada de manera inicial por una absorción, finalmente por microorganismos desorganizados, principalmente aerobios, gram positivos, cocos, que posteriormente van a mutarse en algunos microorganismos gram negativos, que van a ser ya algunos periodontopatógenos causantes de inflamación gingival y de no removerse de manera oportuna pues causar mayor daño en estos tejidos. El inicio de esta formación de manera inicial de biopelículas está dada por la adhesión, por la colonización primaria, por la formación de microorganismos, la maduración ya como tal de una placa bacteriana y finalmente una dispersión bacteriana que va a dar inicio a la formación de una mayor cantidad de placa bacteriana ya madura. Nuestros estándares de salud periodontal, bueno pues tenemos ciertas características importantes de recordar como es un tejido de un color rosa coral, rosa pálido, que está firmemente adherido a las superficies dentales con un contorneo o festoneado, una característica de puntillo en cáscara de naranja, no va a haber ningún signo de inflamación, no va a haber sangrado ni de manera espontánea ni provocado al momento de cepillar y esto pues es nuestro estándar de salud, es lo que perseguimos en el tratamiento periodontal y es lo que buscamos recuperar. La primera etapa de la enfermedad periodontal es la gingivitis, la cual se refiere pues a la inflamación generalizada del tejido gingival de la encía y está caracterizada pues por una encía roja, lisa, brillante, sangrante, con cualquier estímulo o inclusive de manera espontánea. Esta parte de la enfermedad periodontal es reversible al modificar nuestros hábitos higiénicos y es sumamente importante que recordemos que parte del tratamiento periodontal, la primera parte, la primera fase de tratamiento está abocada a la corrección de nuestros hábitos higiénicos buscando detener este estadio de enfermedad y evitando que avance o progrese a la siguiente etapa. Esta siguiente etapa llamada periodontitis en donde vamos a encontrar ya ciertas características y sobre todo la definición como tal de periodontitis que es la migración apical de los niveles de inserción clínica. Al momento de perderse estos niveles de inserción clínica no necesariamente vamos a encontrar una inflamación evidente gingival, puede ser una patología que cursa de manera asintomática durante mucho tiempo, puede verse inclusive el tejido con características normales y por eso es sumamente importante que en nuestra práctica odontológica realicemos un sondeo periodontal. Esto va a ser el parteaguas en el diagnóstico, en un correcto diagnóstico, más inclusive que una radiografía o que cualquier auxiliar de diagnóstico, la sonda periodontal es una herramienta y es un instrumento sumamente importante en el diagnóstico de patologías periodontales. Tratando de limitar el daño causado por el acúmulo de bacterias sobre la superficie dental, la propia respuesta inflamatoria nos puede dar la pérdida de esta inserción clínica, no está dada únicamente por el resultado de metabolismo de endotoxinas causadas por los microorganismos, es parte de una respuesta o parte de la respuesta inflamatoria este daño. Además del factor causal que es bien conocido, placa bacteriana, existen algunos factores predisponentes, tales como el tabaquismo o alguna inclusive predisposición genética que cada vez más se ha estudiado y se han relacionado fenotipos inclusive familiares para la predisposición genética a la enfermedad periodontal. Sin embargo, bueno, pues es importante recordar que mientras se tenga un control exhaustivo del acúmulo de bacterias sobre las superficies dentales, pues vamos a estar mucho menos expuestos a tener este tipo de patologías. Sumamente importante realizar como en cualquier enfermedad un diagnóstico correcto para poder encaminar de una manera correcta el plan de tratamiento e inclusive el pronóstico para nuestros pacientes en este tipo de patologías. Una vez establecido un diagnóstico correcto y un plan de tratamiento adecuado, pues podemos nosotros poder, podemos nosotros dar un pronóstico asertivo para nuestros pacientes y poder decidir en cuanto a la fase de tratamiento periodontal en la que vamos a intervenir como periodoncistas. Actualmente es importante definir con nombre y apellido la enfermedad periodontal, es decir, si se trata de un problema periodontal localizado, generalizado, agudo, crónico, leve, moderado o severo y de esta manera poder tomar decisiones correctas en nuestro plan de tratamiento. Dentro del tratamiento periodontal, no solamente encontramos en la parte del diagnóstico enfermedad periodontal como tal, periodontitis o gingivitis, tenemos algunas otras entidades importantes a considerar como son las recesiones gingivales, algunos defectos periodontales que nos van a dar una pauta a seguir en cuanto a la decisión de algunos materiales que podemos entrar o que podemos utilizar dentro de la regeneración periodontal. Dentro de los defectos óseos encontrados con mayor frecuencia en el problema periodontal, pues tenemos defectos de furca, tenemos problemas de tipo angular, defectos angulares, ya sea de una, de dos, de tres paredes, que si recordamos, bueno, pues se refieren a las paredes residivantes en los defectos periodontales o bien pérdidas de tipo horizontal en donde nos encontramos con ciertas limitaciones al momento de decidir sobre algún material regenerativo y que el día de hoy que vamos a hablar de Emdogain, pues es una excelente opción de tratamiento para este tipo de defectos en donde no podemos albergar a lo mejor algún otro material regenerativo como pudiera ser algún sustituto óseo. En las bolsas y los defectos periodontales es de suma importancia, mencionaba en un principio, pues utilizar la sonda periodontal. A veces las características clínicas del tejido no necesariamente nos hablan de inflamación, sin embargo, al momento de realizar un sondeo periodontal podemos evidenciar la presencia de algún defecto, de alguna pérdida pical ya del nivel de inserción clínica y alguna profundidad al sondeo que lo podemos ya registrar a partir de los 5 milímetros como una bolsa periodontal y de esta manera poder decidir si va más allá de los 5 milímetros, 6, 7 milímetros, decidir y optar por utilizar algún material regenerativo o alguna cirugía periodontal para poder solucionar este tipo de defectos. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos utilizar de una manera correcta una sonda periodontal y no solamente basarnos en algunos otros auxiliares de diagnóstico como son las radiografías, que nos dan un panorama general de la topografía ósea, pero definitivamente la decisión en cuanto al diagnóstico periodontal nos la da un sondeo correcto. En cuanto a las recesiones gingivales, es alguna entidad importante también en cuanto a incidencia, hablando de problemas periodontales y bueno pues en 1985 fue Miller quien nos regaló una clasificación importante en donde nosotros podemos decidir respecto al tratamiento que vamos a seguir con este tipo de defectos y al pronóstico. Hablando de la clasificación de recesiones gingivales de Miller, tenemos la clase 1 y la 2 en donde podemos lograr hasta un 100% de cobertura radicular, no siendo tan predecibles las de clase 3 y poco o con nula posibilidad de cobertura radicular en el tratamiento de las clases 4, en las que existe ya una pérdida ósea inclusive interproximal. El objetivo del tratamiento periodontal se encuentra enfocado en la conservación o la recuperación de la salud periodontal. La boca es además de nuestra carta principal de presentación, pues es la primera parte del aparato digestivo y es algo que no podemos perder de vista, ya que hoy en día se sabe de la relación estrecha que existe entre la inflamación de los tejidos periodontales, respecto a la liberación de citoquinas proinflamatorias ante la presencia de esta enfermedad periodontal y la resistencia a la insulina, que cada vez más está en boga y en estudio y cada vez más comprobada. Por ejemplo, también la presencia de periodontopatógenos en algunos ateromas encontrados en algún procedimiento de cateterismo posterior a algún evento vascular cerebral o cardíaco y el estímulo constante a los tejidos bucales a que permanezcan inflamados, pues que nos va a dar como consecuencia el inicio de algunas lesiones neoplásicas. Es por esto, bueno, pues que el objetivo del tratamiento periodontal que está enfocado a la conservación y a la recuperación de la salud periodontal es sumamente importante. Nosotros buscamos a nivel hospitalario inclusive, pues que nuestros colegas médicos nos incluyan inclusive como parte del diagnóstico, como parte de un protocolo de atención al inicio del paciente diabético, del paciente cardiópata, del paciente nefrópata, porque de esa manera podemos contribuir para de alguna manera limitar el daño en sistemas, en órganos, en aparatos y que la boca es una parte importante de ellos. Hablando de la primera fase de tratamiento periodontal, debemos recordar que esta está abocada a la eliminación del factor causal, que es la placa bacteriana, a la eliminación y a la detención del proceso inflamatorio. Previo procedimiento y abordaje quirúrgico, es necesario establecer un programa personalizado de control de placa bacteriana en el paciente. Cada individuo tiene una respuesta distinta, un motivo y una habilidad psicomotora única. Y esta respuesta, bueno, pues tiene que ir encaminada a la eliminación de este factor causal. Cada paciente inclusive tiene un motivo especial y necesitamos ubicar y aprender a motivar a cada uno de estos pacientes para que puedan realmente llevar a cabo un cambio de hábitos higiénicos que puedan ser realmente trascendentales para poder mantener inclusive esta salud periodontal que nosotros buscamos recuperar en ellos. Logrando modificar de manera permanente estos hábitos higiénicos, pues bueno, vamos a dar paso paso a una fase de mantenimiento periodontal una vez solucionado este problema. De esto va a depender de hecho la fase de mantenimiento periodontal. Es por eso importante que nosotros, una vez dado de alta el paciente, tengamos algunas citas y revisiones periódicas para poder controlar y verificar que el paciente se encuentre en buen estado de salud. Invertir este tiempo, una cita inclusive para esta fase periodontal en donde vamos a instruir al paciente a motivarlo y a evidenciar el factor causal para poder explicarle acerca de las consecuencias que puede tener no solamente con la pérdida de los órganos dentales, sino con algunas otras enfermedades secundarias a esta inflamación periodontal. La modificación de los hábitos higiénicos, la remoción de biopelículas dentales y de placa bacteriana es mecánico. Es primordial hablar y evidenciar a cada uno de los pacientes la presencia de estos factores causales e inclusive explicar algunos factores predisponentes modificables como son el tabaquismo, como son un cambio positivo en la inversión de esta visita inicial y poder evidenciar la importancia que tiene la contribución del paciente como parte de nuestro equipo de trabajo. Es motivo de reconocimiento de los pacientes poder ver y notar los cambios realmente evidentes en la siguiente cita cuando realmente logramos motivar a un paciente para eliminar de una mejor manera toda esta cantidad de placa bacteriana y poder ir cambiando estos signos clínicos de inflamación, de sangrado, de dolor generalizado inclusive del tejido periodontal y que en la segunda en la tercera visita pueda él notar un cambio y pueda inclusive cambiar el tratamiento o el plan de tratamiento inicial de estos pacientes por la reducción de las bolsas periodontales, la eliminación de la inflamación quingival y de esta manera poder corregir e involucrarlo en el equipo de trabajo. Si nosotros recordamos un poco acerca del periodonto, bueno pues para poder comprender cómo funcionan algunos materiales regenerativos como es el caso de Emdogain, es importante recordar el origen de los componentes del aparato de inserción, de este aparato de inserción o periodonto, tales como son la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar propiamente dicho, el cemento radicular, la apófisis alveolar, que todo esto pues en conjunto son el periodonto. Se establece una unidad funcional biológica y evolutiva que sufre modificaciones con la edad que está sujeta a alteraciones morfológicas y funcionales, así como las alteraciones propias del medio bucal. El proceso de formación del periodonto se inicia junto con la formación dental en la fase embrionaria. Esto es importante tocar este punto porque a partir de aquí es cómo va a funcionar el material regenerativo o la opción de tratamiento de la cual vamos a hablar el día de hoy, que es Emdogain. En la fase embrionaria, el inicio se da por las células de la cresta neural que migran hacia el primer arco branquial y a partir de éste se forma una banda de ectomesenquima por debajo del epitelio del estomodeo que es la cavidad bucal primitiva. Y una vez que estas células de la cresta neural no comprendidas llegan al espacio del maxilar, pues van a formar un epitelio del estomodeo que libera factores que indican la interacción del epitelio y del ectomesenquima, a partir del cual se va a formar el desarrollo dental por medio de la papila dental y del folículo dental propio que van a formar tanto la corona dental como la raíz con todos sus componentes periodontales. Una vez formado el epitelio dental, que es el órgano del esmalte, se inicia el proceso en las etapas de capullo o germen que conocemos, o la cofia de campana y a partir de entonces el desarrollo de la raíz, formándose además junto con esta raíz dental el hueso alveolar propio, el órgano del esmalte que es el órgano formador del esmalte dental, la papila dental que es el órgano formador del complejo dentino pulpar y el folículo dental que va a dar origen al periodonto. Es así cómo podemos recordar que en esta fase embrionaria se da el desarrollo dental. La encía, bueno pues la encía, recordando un poco acerca de la anatomía del periodonto, es parte de la mucosa bucal que se continúa con la piel de los labios y con la mucosa del paladar blando y la faringe. La membrana mucosa bucal se compone de mucosa masticatoria que incluye la encía y el paladar duro, la mucosa especializada que se encuentra en el dorso de la lengua y la parte restante que es llamada mucosa de revestimiento. La encía es parte de la mucosa masticatoria que recubre las apófisis alveolares, rodeando la porción cervical de los dientes en sentido coronal que termina en el margen gingival libre y en sentido apical que continúa con la mucosa alveolar, la cual se separa habitualmente por la línea muco gingival. Estos son los límites de la encía. Hablando del ligamento periodontal, bueno pues el ligamento periodontal es el tejido conectivo blando, altamente vascularizado y celular que rodea los dientes y que une el cemento radicular con la lámina dura del hueso alveolar propio. En sentido coronal se continúa con la lámina propia de la encía y está separada de ésta con haces de fibras de colágena que conectan la cresta del hueso alveolar con la raíz. El ligamento periodontal se comunica por conductos vasculares a través del hueso. Estos conductos son, si recordamos, los conductos de Volkman y en el hueso alveolar propio en los espacios medulares es como se comunica a través del ligamento periodontal. Tiene una forma de reloj de arena. En la parte media es un poco más estrecha que a nivel radicular y a nivel cervical. La anchura del ligamento periodontal es de aproximadamente 0.25 milímetros y posibilita la distribución y absorción de las fuerzas masticatorias. Está en constante renovación. Hablando un poco acerca de la formación de este ligamento periodontal y la erupción dental, bueno pues el germen dentario que se forma en una cripta de hueso está formando fibras de colágena a partir de fibroblastos de tejido conectivo laxo del germen dentario durante el proceso de maduración. Y durante este proceso de maduración estas fibras quedan incluidas dentro del cemento recién formado apicalmente al límite cemento adamantino. Estas fibras forman haces orientadas hacia la porción coronal de la cripta ósea y estas fibras fasciculadas después forman un grupo dento gingival, un grupo dento perióstico y transeptal que son las fibras verdaderas del ligamento periodontal. Estas se van formando y se van alineando conforme se da la erupción dental y se van modificando conforme se va dando paso a la erupción dental. Hablando un poco del cemento radicular, bueno pues el cemento radicular es un tejido mineralizado especializado que cubre las superficies radiculares y ocasionalmente pequeñas porciones de las coronas dentales. Los rados que contiene este tejido mineralizado son diferentes al tejido óseo por ejemplo en el cual bueno pues tenemos vasos sanguíneos y linfáticos. Este cemento radicular a diferencia también del hueso pues no posee inervación, no experimenta reabsorción y remodelado fisiológico pero se caracteriza por estar depositándose continuamente durante toda la vida. Consta de una matriz orgánica en el cual se incluyen fibras de colágena, su contenido mineral principalmente por 65% de hidroxiapatita en el cual encontramos un poquito más de cantidad que en el hueso en el cual tenemos aproximadamente 60%. El cemento radicular cumple varias funciones. Se insertan en él fibras periodontales dirigidas de la raíz que contribuyen al proceso de reparación constante durante el daño sobre la superficie radicular. Se reconocen dos tipos de cemento radicular, uno a celular que es el que se forma de manera inicial al momento de la erupción dental y el cemento celular que está en constante cambio y que está en contacto con el ligamento periodontal y se forma una vez dada la erupción dental. En la respuesta o en respuesta a la exigencia funcional, el cemento celular se forma junto con la dentina y se da a partir de la vaina epitelial de Hedwig. Esto resulta sumamente importante e interesante porque es a partir o es el principio para la formación de nuevas fibras de tejido conectivo que se van a insertar a lo largo de este cemento radicular y que es el principio fisiológico en el cual actúa nuestro material de interés emdogain. Las partes de las fibras principales que están insertadas en el cemento radicular y en el hueso albelar se llaman fibras de Sharpey y estas van horizontales al eje longitudinal del diente, además de tener algunas fibras de colágena insertadas dentro de este cemento celular que van a lo largo de la superficie radicular y paralelas a ellas. Es por eso que en estas imágenes vemos algunas fibras que van de manera horizontal a insertarse dentro del cemento radicular y algunas fibras que corren a lo largo de la superficie radicular. Podemos ver en estas imágenes, bueno, pues el cemento celular, el ligamento periodontal y estas bandas oscuras que son las inserciones de las fibras de las cuales hablábamos, las fibras de Sharpey y las fibras que corren a lo largo del eje longitudinal del diente que se inserta y se intersectan para formar estas bandas un poco más oscuras en estas microfotografías. Hablando del hueso alveolar, bueno, pues esta está definida como parte de los maxilares superior e inferior que forman y sostienen los alveolos de los dientes. Las apófisis alveolares se desarrollan conjuntamente con el desarrollo dental y la erupción de los dientes. Se reabsorbe de manera gradual si no tenemos órganos dentales, bueno, pues este hueso alveolar se va atrofiando, pierde su función finalmente, pierde la cantidad de tejido mineral y va atrofiándose. Tenemos el hueso alveolar propiamente dicho, tenemos hueso trabecular, tenemos hueso, parte de este hueso o el hueso compacto dentro de los cuales se encuentra alojado el hueso trabecular. Estas trabéculas están dadas o la cantidad, el tamaño de estas trabéculas están dadas no solamente por una condición genética, sino además por la función, por la fuerza de la masticación, por las exigencias funcionales. Esto es parte importante pues también del periodonto y de cómo se va dando la formación a partir del estímulo de osteoclastos que finalmente van a estimular a osteoblastos para la nueva formación en exigencias funcionales, en algún procedimiento quirúrgico y es así como se va formando un nuevo tejido. La unidad estructural básica del hueso alveolar, bueno pues son los osteones que forman un sistema javerciano, son estructuras cilíndricas orientadas longitudinalmente que crecen alrededor de los conductos vasculares javercianos o de estos vasos sanguíneos. Todas las áreas de formación ósea activa de la superficie externa del hueso están tapizadas por una zona no mineralizada de tejido, que es un tejido osteoide que finalmente se va a terminar de mineralizar de acuerdo a estas exigencias funcionales y este hueso bueno pues está tapizado por endosteo, una superficie delgada llamada endosteo. Estos osteoblastos producen osteoide, bueno las células óseas llamadas osteoblastos producen osteoide constituido por fibras de colágena de una matriz que contiene principalmente proteoglicanos y glucoproteínas. Esta matriz ósea experimenta mineralización con ayuda del calcio y del fosfato y finalmente se van a transformar en hidroxiapatita, que decíamos bueno pues en general aproximadamente un 60% de esta matriz está compuesta por hidroxiapatita. Dentro de las diferentes opciones de tratamiento que nosotros tenemos en la regeneración periodontal, bueno pues tenemos materiales de origen autógeno, tenemos aloinjertos, genoinjertos o heteroinjertos y aloplásticos, todos estos buscando recuperar los tejidos de soporte perdidos como consecuencia del daño en una enfermedad periodontal. Sabemos y conocemos acerca de estos materiales y en cuanto a las propiedades que tiene cada uno de estos materiales. Por eso nosotros tocamos este tema tan importante de la anatomía del periodonto y recordando un poquito cómo se compone cada uno de estos tejidos que en general forman el periodonto. Dentro de estas propiedades, de estos materiales utilizados en regeneración tisular, bueno pues la propiedad más importante es la propiedad osteogénica que sabemos hoy en día que únicamente la tiene el autoinjerto. Buscamos nosotros la reproducción idéntica de cada uno de estos componentes del periodonto y es a lo que le llamamos regeneración tisular. Sin embargo, hoy en día dentro de toda esta gama de materiales que tenemos o con los que podemos contar, existen algunas otras, existen algunos materiales que nos pueden dar no solamente la osteoconducción, osteoinducción, sino además por señalización y algunas otras propiedades que vamos a ver un poquito más adelante poder recuperar y reparar cada uno de estos tejidos. Definitivamente no vamos a lograr una propiedad osteogénica como la que tenemos en un injerto autólogo, pero podemos comparar ciertos materiales como es el hecho de la manipulación y poder utilizarlos de una manera conveniente, a lo mejor sin exigir tanta habilidad por parte de un operador y poder cumplir con los requisitos o con los estándares para poder formar nuevos tejidos periodontales. Lo que nosotros buscamos siempre en un procedimiento de regeneración o lo que vamos siguiendo, pues es una nueva inserción. Si nosotros hablamos de que en el problema periodontal o en defectos periodontales o en la periodontitis como tal, hay una pérdida pical de la inserción clínica, lo que estamos buscando no es solamente formar epitelios de unión largos, sino una nueva inserción. Ok, entonces esta nueva inserción es lo que estamos buscando para poder utilizar ciertos materiales. Hablando de MDOGAME, o ya entrando al tema de MDOGAME, pues este material es un material que está formado por una mezcla de proteínas de la matriz del esmalte y sus derivados y está embebido en un alginato de propelinglicol como portador, que es como un vehículo y es la proteína más prevalente que existe en este material, pues es la amelogenina y sus derivados y pueden ser también un factor importante en la actividad regenerativa. MDOGAME actúa sobre la superficie radicular en este gel o esta consistencia que nos ayuda a que se desplace sobre toda esta superficie radicular y a que por señalización se estimule la formación de nuevo cemento radicular. Sabemos que el cemento radicular tiene propiedades formadoras de colágeno y a partir entonces de la formación de nuevo cemento radicular vamos a lograr la formación de nuevas fibras de colágeno que van a empezar a formar y a formarse y a emerger del cemento radicular para formar un nuevo ligamento periodontal que a su vez va a atraer la formación de osteoblastos para poder formar un nuevo tejido óseo que finalmente va a madurar. MDOGAME se utiliza de manera efectiva en defectos intraóseos, mejora significativamente varios parámetros clínicos en comparación con el empleo de un desvidamiento por colgajo, por ejemplo únicamente, en cuestión de reducción de la profundidad al sondeo, del nivel de soporte clínico, disminuye el sangrado o desaparece el sangrado al sondeo y el nivel de relleno óseo medido como densidad ósea radiográfica o en el momento de la reintervención. El uso de MDOGAME definitivamente en nuestros estudios pues se ha comprobado que no hay una diferencia estadísticamente significativa a lo mejor con respecto al uso de algunos otros materiales regenerativos como es boncerámico, como es el uso de algunas membranas o algunas barreras de algunas membranas de colágena reabsorbibles o inclusive no reabsorbibles, pero las ventajas que tiene el uso de MDOGAME pues es la manipulación, la manipulación y que nos permite inclusive poder utilizarlo en algunos defectos de tipo horizontal en donde no podríamos albergar o utilizar algún otro tipo de material regenerativo como sería un injerto óseo, una membrana en donde forzosamente los podemos utilizar en defectos de tipo vertical. Voy a presentarles algunos casos clínicos, este primer paciente es un paciente en donde yo les muestro el registro de su primer periodontograma una vez instalada la primera fase de tratamiento periodontal para eliminar el factor causal, limitar la inflamación del tejido gingival, bueno pues encontramos bolsas periodontales de 6 milímetros, de 5 milímetros hasta de 7 milímetros u 8 en donde también registramos movilidad de segundo grado en algunos molares en órganos dentales centrales y bueno finalmente el tratamiento se dio por cuadrantes mediante desbredamientos por colgajos y con la utilización de MDOGAME logrando que finalmente este paciente tuviera reducción en la profundidad del sondeo, quedamos por ahí con algunas bolsas de 5 milímetros pero el resultado clínico más evidente pues fue la disminución completa de la movilidad dental y sobre todo las características clínicas del tejido en donde podemos hablar de salud periodontal. Definitivamente necesitaríamos hacer algún procedimiento, algún corte histológico para poder saber que realmente logramos una regeneración tisular y la reproducción fidedigna de cada uno de los componentes del periodonto pero los resultados clínicos son bastante satisfactorios en cuanto a la reducción de bolsas periodontales y en cuanto a la eliminación o lograr una nueva inserción en este paciente sobre todo porque eran defectos de tipo horizontal en donde estábamos limitados en cuanto al uso de algún otro material regenerativo. Este segundo paciente es un paciente que además de tener una enfermedad periodontal y de tener obviamente el factor causal presente pues tenía un factor predisponente, bueno un factor precipitante que era el tabaquismo logramos que redujera el nivel de tabaquismo que tenía, logramos que disminuyera la ingesta de tabaco en cierto grado, no completamente, pero dentro de la primera fase de tratamiento periodontal además de eliminar el factor causal y de limitar la inflamación, logramos que nos disminuyera un poquito la ingesta de tabaco y bueno cuando nos llega algún paciente en estas condiciones de repente nos perdemos un poco en cuanto al plan de tratamiento, en cuanto al camino que vamos a seguir y no saber por dónde empezar con estos pacientes y bueno pues finalmente Emdo Game nos da una buena opción de tratamiento porque los defectos que tenía este paciente pues eran defectos horizontales, no podíamos colocar algún material regenerativo en el cual necesitábamos defectos de tipo vertical para poder lograr un relleno y bueno nosotros logramos reducir bolsas periodontales de inicio o de estar pensando que este paciente podía perder la gran mayoría de los órganos dentales y que podíamos inclusive planear extracciones múltiples, regularización de proceso alveolar para después colocar a lo mejor implantes dentales, bueno pues logramos que quedara con la totalidad de sus órganos dentales, es un paciente en donde obviamente después de tratamiento periodontal pues tenía que iniciar un tratamiento de tipo ortodóntico o inclusive una rehabilitación protésica con carillas o con algunas coronas estéticas. Pacientes en donde bueno si tenemos a lo mejor defectos de tipo vertical y donde mezclándolos con algún material, con algún injerto óseo granulado de tipo al injerto como fue el caso pues podemos lograr rellenar ese tipo de defectos y esta radiografía del post a los tres meses en donde podemos ver ya la formación de un hueso que probablemente no ha terminado de madurar pero podemos ver que está cubriéndose este defecto de una manera satisfactoria. Pacientes en donde aparentemente hay un problema de tipo recesión quingival que finalmente no es un problema de recesión sino es un problema de tipo óseo, es un defecto óseo en donde además ya se dio como secuela pues una recesión quingival y bueno un diente que prácticamente ya teníamos en la mano, ya era un diente indicado para extracción y decidimos darle una última oportunidad y colocar hemdogain y colocar un injerto óseo granulado de tipo alo injerto para poder colocar este material y darle pues como mencionaba una oportunidad más a este órgano dental, colocamos una férula por seis semanas y esta radiografía, esta segunda radiografía que podemos ver en la pantalla es a los dos meses, lo cual quiere decir que podemos todavía esperar un poco más de ganancia y bueno, sí ser muy claros con los pacientes en cuanto a que el éxito del tratamiento o los tratamientos con este material o con cualquier tipo de material regenerativo se da hasta los seis meses posteriores al evento quirúrgico. Pacientes donde tenemos defectos de tipo vertical, es un paciente que está en tratamiento de ortodoncia que tiene una bolsa periodontal de 7 milímetros en la cual entramos a hacer un desbridamiento por colgajo con los principios básicos de cirugía periodontal para eliminar todo el factor causal, cálculo subgingival, el tejido crónicamente inflamado y colocamos emdogain para poder cubrir este defecto y bueno, pues podemos ver la evidencia radiográfica en donde hemos ganado cierta cantidad de tejido óseo, pero sobre todo disminuir la profundidad al sondeo. Hablando de emdogain en problemas o en defectos de furca, pues bueno, tenemos aquí que el tratamiento quirúrgico de los defectos de furca, bueno, pues logramos ganancia en cuanto a la regeneración tisular y emdogain en ciertos estudios publicados ya por Strauman, bueno, pues logramos cubrir de una manera adecuada este tipo de defectos en furca, hablando de defectos de furca de clase 1 o clase 2 de neighbors, en donde podemos esperar que se cubran completamente estos defectos en una profundidad horizontal al sondeo después de 6 meses, de 4 a 6 meses posteriores a la colocación de emdogain. En este caso, únicamente utilizamos emdogain, no colocamos ningún material, ningún sustituto óseo, solamente fue emdogain. Realizamos el desbridamiento por colgajo y colocamos emdogain. Es importante señalar que la cicatrización a los 7 días posteriores al evento quirúrgico es muy notoria cuando utilizamos emdogain. No solamente nos puede ayudar en la manipulación, sino que además el proceso de cicatrización es bastante noble. Es muy notoria la diferencia entre la colocación de emdogain o hacer un simple desbridamiento por colgajo o inclusive la colocación de algún otro material. La cicatrización es bastante adecuada. Esta última fotografía de este caso es a los 7 días y realmente no existen inclusive signos de inflamación. El material es bastante efectivo. Lo que queda en nuestra jeringa de emdogain, ya que lo colocamos en el defecto, lo podemos colocar sobre la herida quirúrgica y nos beneficia mucho en el proceso de cicatrización. Defectos de furca en donde radiográficamente vemos una ganancia bastante adecuada. Y bueno, pues hablando de recesiones quingivales, que es otro de los problemas que hemos logrado solucionar o hemos logrado obtener buenos resultados con el uso de emdogain. Estos problemas en defectos de recesiones, bueno, emdogain se ha utilizado con éxito para mejorar estos parámetros clínicos en algunos estudios también ya reportados por Strauman y se logra una cobertura de hasta un 80, un 90 o bien un 100% en caso de las recesiones clase 1 y clase 2 de Miller, en donde bueno, ya estudios nos mencionan que se logra la cobertura de un 89.5% o un 79% inclusive en los defectos de clase 2 y 3. Nosotros tenemos algunos casos en donde hemos logrado cubrir una cobertura radicular adecuada y en casos de dientes únicos o bien de algún segmento de algún cuadrante completo para poder realizar estas coberturas radiculares con el uso de emdogain y realmente como les decía la cicatrización es bastante adecuada. Se utiliza emdogain previo al uso del EDTA para agravar estas superficies radiculares y poder utilizarlo y bueno, pues estos son los casos que nosotros tenemos en cuanto al uso de emdogain en algunos defectos, no solamente de furca, en algunos defectos horizontales, verticales y sobre todo en coberturas radiculares. Bueno, pues siempre que hacemos lo que amamos somos felices. Yo quisiera terminar con esta frase y a nosotros nos ha funcionado bastante bien el uso de emdogain. Finalmente tiene sus indicaciones precisas, no se utiliza en todos los casos. Hay algunas opciones en donde optamos por utilizar algún otro tipo de material regenerativo, pero es una excelente opción de tratamiento. En mi caso particular yo podría recomendar el uso de emdogain en defectos de tipo horizontal en donde hay profundidades de bolsa mayores de 5 o de 6 milímetros y donde no podemos albergar algún otro tipo de material regenerativo. Me ha funcionado también bastante bien para los problemas de recesión gingival y bueno, pues la cicatrización ha sido bastante conveniente. El paciente no tiene mayor molestia, cicatriza bastante bien, no se inflama y la manipulación es bastante adecuada. La complicación más evidente de un procedimiento de regeneración tisular en donde se coloca algún injerto óseo, una membrana, es la exposición frecuente de este material y es algo que no sucede con emdogain. Emdogain se utiliza junto con algún injerto óseo granulado y no se utiliza ninguna membrana porque tiene esta propiedad de citoestasis epitelial en donde no se pierde este tejido epitelial, pero sí por señalización se va dando la formación de tejido óseo, de tejido conectivo y se va aislando la formación de tejido epitelial que es para lo que funciona una barrera, una membrana de colágeno en este caso que es lo que utilizamos de manera convencional y que se reabsorbe de 34, 36 semanas inclusive y bueno pues emdogain nos da este beneficio, nos puede aislar estos tejidos y funcionar de una manera conveniente. Pues es así como damos por terminada nuestra plática del día de hoy acerca de emdogain como una opción más de tratamiento regenerativo actual en periodoncia. Pues muchas gracias por su atención, agradezco la atención y la invitación por parte de Strauma. Gracias por ver el video.